En un ambiente cargado de entusiasmo y sabor, la Feria Nacional de la Enchilada abrió sus puertas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y la misma promete superar las expectativas de los asistentes, ofreciendo una experiencia única y llena de sabor. Desde tempranas horas los visitantes se congregaron en las inmediaciones del jardín principal, ansiosos por deleitarse con la amplia variedad de las enchiladas que ofrecen los expositores locales y regionales. Desde las clásicas enchiladas potosinas hasta las más innovadoras y creativas interpretaciones de este platillo, los comensales tuvieron la oportunidad de satisfacer sus paladares. La ceremonia de inauguración estuvo marcada por la presencia de autoridades municipales y estatales, quienes destacaron la importancia de eventos como la Feria Nacional de la Enchilada para promover la identidad cultural y el turismo en la región. En su discurso, la alcaldesa interina de Soledad de Graciano Sánchez, Araceli Martínez, resaltó el esfuerzo y dedicación de los organizadores y participantes para hacer de esta feria un éxito. Agradezco la deferencia que me dan las y los soledenses al permitirme declarar formalmente inauguradas las actividades de la gran fiesta de este hermoso municipio, nuestra Feria Nacional de la Enchilada 2024. Así que a empezar y a disfrutarla. ¡Ánimo y arriba soledad! Uno de los momentos más esperados fue sin duda la presentación estelar del grupo musical Duel, reconocido por su talento y carisma en el género de la música regional mexicana. Ante un público entregado y emocionado, Duelo brindó un espectáculo inolvidable, interpretando sus más grandes éxitos y contagiando a todos con su energía. Además de la oferta gastronómica y el entretenimiento musical, la Feria Nacional de la Enchilada 2024 también ofrece actividades culturales, artísticas y recreativas para toda la familia. Desde exposiciones de artesanías hasta juegos mecánicos y espectáculos folclóricos, hay algo para todos los gustos y edades, convirtiendo esta feria en un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes. Durante varios días los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de la riqueza culinaria, la música vibrante y la hospitalidad característica de esta tierra. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.